Hola, 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 hola chicos, chicos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en este nuevo video es muy rápido, solo vengo trayéndoles un pack de iconos Pink y Kut, que me los pidió una chica de aquí de YouTube. ¿Qué se llama? Esperen, esperen, esperen. Bueno, aquí está, Sweet Dream Lollipop 8, que dice, ¿me podrías hacer un pack de iconos Pink and Kut? Bueno, pues ya se lo hice, ya se lo estoy subiendo a 4Share, como aquí ya vieron, ya va un poquito menos de la mitad. Y recuerden que en la descripción del video les dejo el link de donde descargarse. Bueno, cuando se los hayan descargado, les va a quedar esta bombita, como tipo bordecito agua, que dice pack de iconos. Ya lo saben, le dan... Le damos doble clic, aceptar, elegimos la ruta y le damos extrañir. Bueno, bueno, le damos instalar, pero a mí me sale extrañir, porque instale otra vez el WinRar, porque el que tenía era... Pues era... Era solamente una prueba, no me había fijado y ahorita batallé mucho para hacer este pack, porque no me funcionaba. Bueno, pero aquí ya le podemos dar extraer aquí y bla bla bla. Bueno, cuando se los hayan extraído, les va a quedar estas dos carpetas que dice iconos Kut e iconos Pink. Vamos a empezar con los iconos Kut. Estos iconos Kut, la mayoría son carpetas. Se les voy a mostrar en vistos grandes. Es... Tengo que decir una nota. Esto es solamente para chicas, porque la chica me los pidió. Como ya les dije, ¿cuál fue la chica? Y pues me los pidió, ¿ok? Estos son especialmente para chicas. Todos están muy padres, la verdad. Todos estos son nuevos, yo los busqué por mí misma. Aquí viene de películas, de música, de Windows, de juegos, entre otras, ¿ok? Algunos ya vienen ahí. Algunos ya vienen en formato icono y en otros en PNF. Ah, no, perdón. Todos vienen en formato icono, solo que unos son más grandes que otros, ¿ok? Bueno, estos son los iconos Kut. Luego los iconos Pink va a incluir dos carpetas que dice iconos Pink completamente nuevos e iconos Pink recolectados por mí. Vamos a empezar con los iconos Pink completamente nuevos. Como lo dice aquí, son completamente nuevos, yo los busqué. Así que no doy créditos pues porque yo los busqué, ¿ok? Bueno, estos son 117 iconos. Se los voy a mostrar en vistas grandes. Todos están muy padres, la verdad. Son especialmente para chicas. Me los descargué de varios packs. De la página que les había dejado la otra vez. Los busqué de ahí y ahí los encontré. Creo que se llama iconspedia o vericon. Una de esas dos, no recuerdo el cual. Estos vienen como para que los pongan... Así, con el Tunnel Utilities, ¿ok? O Tunnel Utilities. No sé cómo se dijo, pero bueno. Todos están muy padres, la verdad. Estos son de música, de emails, de Hello Kitty, de Skype, de Safari. Papelera, reciclaje y esos son todos, ¿ok? Bueno, esos son de los que yo... Son completamente nuevos, ¿ok? Y ahora, iconos pink recolectados por mí. Son los que he recolectado de varios canales. Yo creo que muchos ya los han visto. Algunos son de Fresito, otros de Jusy Pink Trap. Así que les doy créditos, ¿ok? Aquí de Tutos Invisible. A estos no les quité los nombres para que sean conscientes de que sí les di créditos. Aquí están de Tutos Invisible, de Stowery16. De los de Jusy Pink Rap no tienen nombre, pero creo que son estos que hicieron mis icons. Mis icons, perdón. Esos creo que son los de Jusy Pink Rap. Y yo creo que la mayoría o muchos ya los ha visto porque estos han sido muy famosos aquí en YouTube. Pero son los que yo tengo, los iconos pink y pues aquí se los comparto. Estos son los que he recolectado de varios canales, ¿ok? Hay que decirles que me disculpen si me oyen hablar así, pero es que estoy muy enferma, la verdad. Me duele mucho mi garganta. De hecho iba a hacer este video escribiendo, pero pues no. Estoy muy cansada, pero bueno. Bueno, esos son todos los iconos chicos y chicas. Pronto haré un pack para chicos. Y bueno, eso es todo. Espero que les guste. Suscríbanse, comenten, punten. Y sobre todo pidan Tuitos, ¿ok? Bueno, nos vemos hasta la próxima y bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!